Vamos que vuela, mirá, siempre serás el uno. Eternamente gracias la gente en Belgrano, claro, buenas banderas para Olava, eh. Un tipo muy querido, 382 partidos. Está bien, está muy bien que hagan esto. Tres pasos tuvo, eh. Tres pasos en Belgrano del 95, 97, 99, 2002 y del 2007 hasta hoy. 2007 hasta hoy. Hubo en Bolivia y como decíamos en Quindad y en River. Está buenísimo que Olava demuestra en serio amor a la camiseta. Hay mucho humo, mucha frase para la tribuna. Olava demuestra amor a la camiseta de Belgrano en serio. San Martín, San Juan, Belgrano, otra muy buena tajada es esta, mirá. Casi con la cara y la segunda, espectacular. La primera lo encuentra en Pueblo Reflexo y después mete una muy buena tajada con música de Fito Paez. Vemos este gran especial de un tipo que se merecía tener su especial y merece el reconocimiento y el cariño de la gente de Belgrano. Pasamos a ver un 0 a 0 entre Belgrano y Quindad este año. Este año. Ah, sí, es un atajador increíble porque iba para la derecha y con la pierna izquierda al arquero de Humboldt termina bancando ese tiro que buscaba gol, que buscaba red. Él se movía hacia la derecha y con la pierna izquierda la tiró muy bien. A lo cual no parece por el traje, te digo algo de una habilidad, una capacidad física. A ver, un estado físico espectacular. Ferro Belgrano, año 2009, torneo nacional. A ver qué hace. Cuando la ve con su equipo, con el pirata, va a hacer esto, mirá. Qué buena tajada la agarra contra pierna, haciendo para el medio la definición de derecha. Al primer palo, fíjate lo bien que se estira. Juan Colave. Esto fue un Belgrano Unión. Ahí tras el córner, viene centro y desde, creo que Sánchez, el que le pega, le golea y responde a Olave. Almagro Belgrano, José Ingeniero, señores, sí. Ahí en Villarrafo va a ganar aquel partido Almagro, pero no vamos a quedar con esta muy buena tajada de Juan Colave, ¿eh? Porque es el arquero, pega en el palo, pero es el arquero el que evita un gol de Almagro. ¿Vamos a verla de nuevo? Ahí está, mirá, primero manotazo y después desde el piso. Pelota contra el palo y tiene fortuna, claro. Torneo nacional, ¿no? Sí, torneo nacional. Patronato Belgrano. Ahí la respuesta de Olave. Al centro de la izquierda y el cabezazo que buscaba el palo izquierdo. San Lorenzo Belgrano el partido. 0 a 0. En el estadio del ciclón. Olave va a hacer esto, mirá. Atención porque estaba muy cerca. Para definir el nombre de San Lorenzo era Cauterucho, uno de los mejores delanteros que tiene el fútbol argentino. El uruguayo para mi gusto. Y Olave mete una gran atajada. Ahí está, Cauterucho para el gol. Perfectamente habilitado. Espectacular, Olave. Esto es contra estudiantes. Es la sudamericana de este año. Una jugada que en el mano a mano responde dos veces. Primero de cerca y después de lejos. Y esta es una típica de Olave a la hora de su carrera, levantarse y tratar de despertar a los gritos. Bastante insulto también a sus compañeros. Lo dijimos más de una vez nosotros acá. Después del puesto número uno, que ya se nos viene, se viene un monustraque. Atentis. Prepárense. De Olave, claro. Este es el puesto número uno. Belgrano-Tigre. ¿Cómo va a evitar este gol? Ahí, con el pie. Genial lo que hace. Muy buen recurso porque parecía vencido, sin embargo, estira su pierna izquierda. Y así se mete en el puesto número uno. En el podio, lo más alto, Olave, con su especial. Estuve con los hinchos hablando sobre tu partido número 300 con la camiseta. Y todos me decían que la foto de... Yo dije, elegí un momento de todos estos partidos, o un momento histórico. Y me dijeron, ¿y la foto cuál va a ser? ¿Cuál pensás que va a ser? La del penal, cuando estoy con el pelote arriba, cuando ya me levante. Y te iba a atajar, Juan Carlos. Y te iba a atajar. Pasan los minutos del tic-tac de mi corazón. Me empujas a las horas más felices de mi vida, pero necesito que atajes esta, Juan Carlos. Te lo pido de corazón a corazón atajarlo, Juan Carlos. Después Pabón le tiró. ¡Lo atajó, Juan Carlos! ¡Atajó la pelota, Juan Carlos! ¡Dame un abrazo, papá! ¡Atajó la pelota, Juan Carlos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Futbolísticamente te amo, Olave! ¡Seguimos empatando, carajo! Había 12 pasos, había 11 metros, y había un arquero que se quiere quedar con el ascenso de Belgrano. Olave, ante la masquilla de Pabón. ¡Qué masquilla! ¡Qué fuerte, pero horrible! ¡Qué masada! ¡Todo a Primera, porque te quiero, la llegaré!